Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy os voy a dejar una partidita en el modo Battle Royale usando esta preciosidad de cadera. Es movilidad, precisión y cadera, todo en una. Antes de enseñaros la clase, deciros que estoy en directo todos los días en Facebook Gaming. Tenéis el link en la descripción y en un comentario fijado, así que id para allá y me seguís y ahí estoy haciendo directos y jugando con colaboradores. Y si queréis Cockpoint más baratos, tenéis la tienda de Cock & Shop. En la descripción tenéis los enlaces para conseguirlos mucho más baratos. Chicos, os dejo por aquí la clasecita. Ya os digo, precisión, alcance y movilidad, todo en uno. Para de cadera, esto es perfecto. La MX9 con un cargador más 10 de capacidad, menos 25% de recarga. Chicos, le metemos un cargador de 5 para la cadera. Esto va perfecto. Ya os digo que vais a ver ahora en la partida que esto es un láser. Y por cierto, otra cosa que quería comentaros es que últimamente estoy jugando mucho Battle Royale, como os digo. Y estoy jugando muchas partidas y creando muchas clases. Que por cierto, tengo una clase para la Hades, para el modo Battle Royale, que eso anula, elimina y destroza al enemigo. Así que si queréis que os la traiga, por favor, déjate un likazo. Que yo sabré así que os gusta el modo Battle Royale y os traigo más modo Battle Royale. Y la clasecita sería la siguiente, chicos. Cañón ligero y extendido de VIP, sin culata, láser de combate de 5, cargador híbrido y adhesivo de empuñadura firme. Esta clasecita me ha encantado para la MX-9 de cadera, movilidad, de todo. Chicos, os voy a dejar la partidita y ahora sí que sí, dentro vídeo. Ok. Alla is que te manda superarete. ¡Uy! ¡Más estos en trampas ahí, eh! ¡Yo te digo! ¡Vaya arma más! No me voy a molestar, eh, niños ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, loco! Que creía que lo mataba el propio coche, ¿sabes? Mejor no, eh ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Malo, eh! ¡A saber tú lo que ha hecho mi primo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no puede ser! ¡Ahí te quedaste, amigo! ¡Con los solo versus ecuas! ¡Solo versus ecuas! ¡Solo versus ecuas! ¡Ahí hay gente! No sé si es real o no, pero yo creo que le voy a tirar, eh! ¡Mira, amigos! ¡Que me gustan a mí un tanquecito! ¡Mira, mira, mira que bonitos son! ¡Mira que preciosidad de tanque! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias, amigos! oye que le pasa a este tío, que le ha pasado? Se ha quedado un poco loco ha dicho, ha pasado de mi culo ¿sabes? ¿sabes? Madre mía la que me has liado aquí en un momento loco ¿sabes? 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 ¿sabes?